Bendiciones en el día de tu cumpleaños, quisiera recordarte lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, los versículos anteriores son una evidencia irrefutable de que existes por un propósito eterno, desde antes de la fundación del mundo, y ese propósito es el que le dará el verdadero significado a tu vida, nunca lo olvides, eres producto del amor eterno de Dios, en este día especial quiero desear junto a tus seres amados y amigos que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que Dios te bendiga Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí, mi vida está llena de ti, 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 mi vida está llena de Y es tu presencia que me hace vivir, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo, cántalo conmigo, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi familia está llena de ti, la tierra está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Gracias. Gracias.